Por indicaciones de nuestro gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, desde la Contraloría Estatal estamos impulsando una cultura en este sentido, es decir, las y los servidores públicos tenemos la obligación de dar cuentas, explicar y justificar nuestro actuar ante los morelenses y abrir la información al escrutinio público mediante sistemas de clasificación y difusión que se da a través de los medios de acceso a la información del gobierno.